Voy de prisa, siempre encontraré el reloj, todo lo que viví nunca fue para mí, que aunque tú hayas sentado es así. Monterías, nos separan a los dos, una historia sin fin se vuelve a repetir, es que sé que es un padre de ti, porque después de tu amor ya no hay nada. Y reconozco el miedo en tu mirada, porque se me traigo rendida cuando tuve la paz, porque desde cada minuto te puedo extrañar. No te dejo de pensar, que es que tengo tanto miedo de volverte a amar. Monterías, nos separan a los dos, una historia sin fin se vuelve a atrapar mi corazón. Porque después de tu amor ya no hay nada. Y reconozco el miedo en tu mirada, porque se me traigo rendida cuando tuve la paz. Y reconozco el miedo en tu mirada, porque siempre a cada minuto te puedo extrañar. Y reconozco el miedo en tu mirada, porque siempre a cada minuto te puedo extrañar. Y reconozco el miedo en tu mirada, porque siempre a cada minuto te puedo extrañar. Y reconozco el miedo en tu mirada, porque siempre a cada minuto te puedo extrañar. Y reconozco el miedo en tu mirada, porque siempre a cada minuto te puedo extrañar. ¡Gracias! ¡Gracias!